Las 8 de la mañana en Punto Tiempo del Centro del País, buenos días, bienvenidos a Hechos Domingo, los saludo desde la capital de la República Mexicana, hoy domingo 31 de marzo, yo soy Jorge Sarza y estos son los Hechos, aquí y ahora. Que soy una mujer honesta, entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré. Lamentablemente el estado de mi hijo presenta dos tiros, dos impactos de bala, uno a la altura de su columna vertebral y el otro a la altura del femur. Por el renacimiento de Jesús, para eso nosotros quemamos jugas. Miles de turistas viven esta Semana Santa de manera diferente, muchos huyeron de la Ciudad de México y de otros estados para disfrutar unos días de sol en Acapulco. Un Acapulco que está luchando por salir adelante, por dejar atrás las huellas del huracán Otis a cinco meses de su paso. Voy al puerto con Lucero Rodríguez, a quien veo y saludo. Muy buen domingo, adelante. Jorge, amigo, muy buenos días. Como tú dices, en algunos edificios, en algunas calles aún quedan las huellas de Otis, pero pues la gente está feliz. Estoy feliz. Mira nada más los turistas que vienen de estados como Morelos, Hidalgo, de la Ciudad de México, están disfrutando. Chicas, ¿de dónde vienen? Las vemos acá tomando fotos. De Cuernavaca, Morelos. ¿Sí? De un paraíso a otro paraíso. Por supuesto que sí, estamos felices aquí de estar degustando de Acapulco hermoso. Muchísimas gracias, chicas. Y por acá vemos a otra familia. Están haciendo las pequeñitas castillos en la arena. Jorge, ¿quién no ha hecho un castillito en la arena por aquella preparándose con las llantas porque se van a meter acá al mar? Señora, su nombre. Araceli, ¿de dónde viene con toda su bonita familia? De la CDMX. ¿De qué parte? Alcaldía Estapalapa. De Estapalapa para el mundo, qué padre. De pura distapa salsa. Me decía, llegaron, Jorge, es que esto es como carrera, ¿no? Llegaron hoy en la mañana a las 6 de la mañana. Van a estar disfrutando, ya traen los sándwiches, el atún. ¿Y a qué hora se regresan? A las 6 de la tarde. 12 horas de diversión extrema. 12 horas. Venimos de Estapalapa salsa. Ella trae toda la fiesta. ¿Qué es lo que más le gusta de Acapulco? La verdad es la primera vez que vengo. Estoy impresionada porque no es... Ahora sí que es mi primera vez totalmente impresionada. ¿Con cuánto se vino de la familia? Somos nueve en total. Nueve. Con las hijas, los nietos y el viernes. Perfecto. ¿Todo ya listo? Todo listo. Muchísimas gracias. Es más, venga, acompáñenme acá porque ya veo que ya están haciendo los sándwiches. Jorge, te vamos a antojar. ¿Ya desayunaste? O si no, mira aquí, pues aquí le hacemos rendir todo. Acá los muchachos están. Oye, ¿ya listos con los sándwichitos? A ver, mira, acá de este lado. ¿Ya listos? Ya listos. ¿De qué van a hacer los sándwichitos? De jamón y de atún. ¿Está rico todo? Todo rico. Perfecto. ¿Cuántos días se van a quedar a ustedes también? Nada más, van y me venimos de Atizapán de Zaragoza. Ah, de Atizapán presente. De México nuevo presente. Muchísimas gracias, chicos. Y pues con estas imágenes, Jorge, yo te quiero platicar que la ocupación hotelera ayer sábado, solamente en Acapulco fue de más del 93%, casi 94% de los hoteles que están habilitados. Son 186 hoteles los que se pudieron levantar y están ofreciendo cerca de 9000 habitaciones. Así es que la gente, pues muy contenta, la gente de Acapulco, porque pudieron reactivar sus servicios, vender sus frutas, rentar lanchas, los jetski, la banana. Y también la gente que ha venido, pues a disfrutar, a pasar la Semana Santa y sobre todo a solidarizarse con la gente de Acapulco, Jorge. Claro, creo que es lo más importante. Estoy seguro que el que la gente vaya pueda estar unos días en la playa y sobre todo, pues abrir un poquito el monedero para nuestros hermanos ahí en Acapulco. Es lo que va a realmente darle la reactivación económica que tanto necesita este puerto. Gran reporte. Muchas gracias, Lucero. Te dejo trabajar. Aquí le sufrimos un poquito, amigo. Nos tocó Acapulco y en las buenas, en las malas y en todas, aquí estamos, Jorge. Así es. Gracias, Lucero. Buen domingo. Unos llegan, otros se van. Para muchos hoy terminan las vacaciones de Semana Santa. Voy con Cariana Colmenero para que nos diga cómo va la afluencia de turistas de la salida hacia Cuernavaca. Cariana, ¿estás al aire? Buen domingo. Buen domingo. Buen fin de semana. Ni modo, se acabaron las vacaciones para muchos. Así es como luce la caseta México Cuernavaca. La verdad es que está súper tranquilo. Hasta el momento ni Guardia Nacional ni Capufe ha reportado ningún accidente sobre la carretera. Esto significa que si ustedes están pensando en regresarse a la ciudad de México, de Morelos, de Guerrero, este es el momento, está fluyendo todo muy bien, está tranquilo hasta el momento, pero pues aprovechen porque más tarde va a haber más movimiento aquí en la caseta de Cobro México Cuernavaca. Hay operativo por Semana Santa, aquí hay algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Tránsito, para apoyar a cualquier persona que pudiera tener algún percance vial y, bueno, sabemos, para unos terminan hoy las vacaciones, para otros todavía hay chance porque los niños regresan a la escuela hasta el 8 de abril. Si ustedes van a salir, es muy importante checar su vehículo, pero también tomar sus precauciones en casa porque los ladrones están a la orden del día. En segundos y con ayuda de un desarmador, dos sujetos forzaron la chapa de una puerta para ingresar a una vivienda en Chalco, Estado de México. Fueron captados robándose dos pantallas y hasta unas cobijas. Para evitar ser víctima de la delincuencia antes de vacacionar, es importante que las familias extremen precauciones. Cambiar una chapa, reforzar la puerta, tener cerrojos en ventanas, tener todo bien cuidado como tal. Instalar cámaras, poner algún señalamiento que pueda asustar al ladrón o hasta el apoyo de los mismos vecinos son otras herramientas que pueden funcionar. El vecino decirle, ¿sabes qué? Nadie va a venir más que mi hermano, mi hermana. O date una vuelta y ve algo raro, pues te avisan. Además del robo, los incendios e inundaciones son incidentes comunes durante las vacaciones. Situaciones que podrían ir más allá de la pérdida patrimonial de la familia. Son casos reales de personas que viven en edificios y se ha inundado y le pega al piso del vecino de abajo y se ocasiona un problema que te pueden demandar y tienes que pagar los daños. Para evitar esos problemas, se recomienda cerrar la llave del gas y del agua y desconectar los aparatos electrónicos. Sin olvidar que aplicar estas medidas de precaución debe ser una responsabilidad compartida entre toda la familia. Cariana Colmenero, Fuerza Informativa Azteca. Cariana Colmenero. Así es, porque todavía muy tranquila aquí la caseta de Cobro México Cuernavaca. Aprovecen, ya sea si van a salir o entrar, no hay accidentes reportados. Organícense y van a salir de casa. Ya escuchamos, hay muchas precauciones que debemos tomar y cualquier cosa, cualquier cosa, reportarse con Guardia Nacional, con Capufe para reportar algún incidente. Hay personas que los pueden apoyar. Por aquí hay policías de tránsito, hay operativo por Semana Santa y cuidarnos para que sean unas bonitas vacaciones. Muy bien. Gracias, Cariana. Muy buen domingo. Vamos a la pausa. Al regresar, tensión política en Perú. Le vamos a decir cómo va la investigación por el enriquecimiento ilícito que pesa contra la presidenta de ese país. Ya volvemos. Le vamos a decir cómo va la investigación por el enriquecimiento ilícito que pesa contra el enriquecimiento ilícito que pesa contra el enriquecimiento ilícito que pesa contra el enriquecimiento ilícito. Le vamos a decir cómo va la investigación. Le vamos a decir cómo va la investigación por el enriquecimiento ilícito que pesa contra el enriquecimiento ilícito que pesa contra el enriquecimiento ilícito que pesa contra el enriquecimiento ilícito. El ecuador terrestre es donde llega más insolación y lo que hace esto es que el aire se calienta y sube y crea un vacío como una aspiradora. Y esto hace que se jale aire frío de otros lados. En el ecuador sube el aire caliente. Pero este es capaz de absorber una gran cantidad de agua. Cuando avanza las capas altas de la atmósfera se enfría y llueve. Por eso cerca del ecuador están las selvas del mundo. Y avanza el aire y como ya está frío baja. Y ese aire frío absorbe menos que el aire caliente y seca el aire de los desiertos. Después vuelve a avanzar el aire hacia la parte caliente y se hace este ciclo. Por eso todos los desiertos del mundo están tan secos. Y por eso todos los desiertos están en la misma latitud. Mientras que para algunos las elevadas temperaturas son motivo de diversión y vacaciones. Para otros el calor puede resultar un tanto desagradable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué efecto puede tener el calor extremo en nuestro cuerpo? A medida que suben las temperaturas causan estrés en el organismo. Cuando son más altas el cuerpo se libera del calor a través del sudor. Y aunque la respiración y el incremento del ritmo cardíaco también pueden expulsarlo. Entre más caliente y más húmedo, más sudor desprende. Por lo que incrementa el riesgo de una deshidratación. Si llegamos al punto en que nuestro cuerpo se ve expuesto a un calor excesivo llegando a los 40 grados de temperatura interna y presentamos síntomas como fatiga, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómito, ansiedad, mareos y taquicarga. Podemos estar sufriendo un golpe de calor y cuidado aquí, porque este es un trastorno que requiere de atención médica urgente, ya que puede generar un daño permanente en órganos vitales e incluso la muerte. Cualquier persona puede sufrir un golpe de calor. Sin embargo, los bebés, los niños, los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de padecerlo. Los médicos y expertos recomiendan usar ropa liviana y holgada, sombrero y gafas de sol, tomar muchos líquidos y muy importante, aplicar constantemente protector solar. Así que frente a esta situación de calor extremo, no basta con tan solo prender el aire acondicionado o el ventilador, sino evitar la exposición prolongada al sol. La ficción superó a la realidad luego de darse a conocer una nueva especie de araña con los colores rojo y azul, sí, así como Spider-Man. Ahora solo falta descubrir si la picadura de esta especie también otorga. ¡Súperpoderes! ¡Falso! Científicos explicaron que no existe una especie idéntica a Spider-Man como la del video, así que seguramente está editado. Eso sí, recordaron que en el mundo arácnido existen especies de colores brillantes y formas, sí, formas muy raritas. ¡Ándale nomás! ¿Cómo ves, mi Michael? Seguramente tú te acuerdas muy bien de Kid del Auto Increíble, ¿no? Pues para fortuna de muchos dicen que la serie está de regreso y que ahora será protagonizada no por ti, sino por... ¡Sac Efron! ¡Hazme el favor, chido! ¡Eso es falso! El póster y promoción salió de un sitio dedicado a hacer sátiras de series y películas. Afortunadamente, Efron sigue guardadito porque si no, créanme, sería un fracaso garantizado. ¿Ya quieres dejar eso? ¡Uy, perdón! ¿Sal de mi auto, por favor? No, pues tampoco te pongas así. En España, alguien tuvo la ideota de decir si existen paseadores de perros, ¿por qué no me dedico a pasear niños? Así que con esta imagen de pequeños amarrados como si fueran una manada en un parque, empezaron, sí, a promocionar este servicio. ¡Ándale! ¡Llévele, llévele, llévele, llévele! ¡Órale, cabrón! ¡FALSO! Se trata de una campaña publicitaria de una óptica para concientizar sobre la miopía infantil. Aseguran que los perros pasan más tiempo al aire libre que los niños que están frente a las pantallas. Sí, además encerrados entre cuatro paredes. Esto les provoca severos problemas visuales. ¡Ahora sí, muchachitos! ¡Pongan atención! Hasta aquí las falsas de la semana. ¡Ah, pero no tan falsas como que el agua no se va a terminar, eh! ¡No la desperdicien este sábado de gloria! ¡No la desperdicien este sábado de gloria! ¡Gracias por ver! 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 Después, acudió al Hospital Regional La Perla. Tampoco lo atendieron. El argumento, falta de especialista. En su desesperación pagó de su bolsa una ambulancia particular para llevarlo al Hospital Balbuena, en la Ciudad de México, en donde lo tuvieron en una camilla rentada por hora, sin ingresarlo por falta de cupo. Ante la desesperación, hago un llamado al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno del Estado de México, cómo puede ser posible la falta de humanismo. Pero seguimos esperando, seguimos con una camilla prestada en el interior de urgencias del Hospital de Balbuena. Los minutos se convirtieron en horas. La atención para su hijo no llegaba, y a decir de Marco Antonio, todo por la indolencia de las autoridades. Con información de Guillermo Chavarría y Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Este sábado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero vinculó a proceso a José N. por el feminicidio de la niña Camila, de 8 años. Esto ocurrió el miércoles pasado en Taxco. Luego de la detención, luego de la revisión de las pruebas que lo inculpan, un juez ha dictado la medida cautelar que lo va a mantener en prisión preventiva. La dependencia también cumplimentó dos órdenes de aprehensión más. Una contra Axel N. y otra contra un menor de edad. Ellos son los hijos de Rosa N., la mujer que murió linchada por los pobladores que se dicen hartos de la inseguridad y también de no encontrar respuesta en las autoridades. En medio de la turba que los vuelve anónimos, hombres y mujeres que exigen justicia se convierten en asesinos. Así ocurrió en el linchamiento de una mujer, presunta secuestradora de la niña Camila, ocurrido el 28 de marzo en Taxco Guerrero, que murió en la golpiza colectiva. Pero este caso, que ha conmocionado al país, es un episodio que no es aislado. En México se han registrado al menos 430 linchamientos entre los años 2017 y 2023, que han documentado los organismos de derechos humanos, porque no existe un registro oficial de estos crímenes colectivos, que tienen su origen en la impunidad y el hartazgo en medio de una crisis de inseguridad. Una mezcla de factores por los que la gente decide hacer justicia por su cuenta. También nos habla del hartazgo con respecto a la impunidad. Si un delincuente en este país entra al sistema judicial, la probabilidad de que no sea sentenciado, que no se le levante bien una carpeta de investigación y sea castigado por su crimen, es muy alto. Entonces, la verdad es que la gente prefiere, en este momento de Fuente Ovejuna, de una turba en donde se diluye la responsabilidad de asesinar a un criminal, pues se toma esta decisión en el momento con mucha sangre caliente, con mucha adrenalina y sobre todo eso, hartazgo por parte de la gente. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que 2018 fue el año con más linchamientos con 174 casos. Y aunque en los años siguientes el fenómeno disminuyó, no dejan de ser crímenes. No podemos como sociedad permitir normalizar este tipo de actividades, porque lo mismo es un criminal el que secuestra, asesina a un menor, a una persona, como la gente que asesina a un criminal. De los dos lados hay impunidad, de los dos lados hay violencia. Entonces, no podemos permitir como sociedad que esto siga avanzando. Y en medio de la inseguridad que hay en el país, donde solo en marzo hubo 2.064 homicidios, este fenómeno podría ser más recurrente. Silvia Otero, Fuerza Informativa, Azteca. Con esto nos vamos a la pausa. Lo mejor de los espectáculos al regresar con Lineth Puente. Ya volvemos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Enrique Pardo Genis y como siempre les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula de tecnología y su evolución a lo largo de la historia y del tiempo. Pues saben ustedes que el dominó llegó a Europa a mediados del siglo XVII gracias a los italianos. Sí, sin embargo, sus orígenes se remontan a la China de hace más de 1500 años. Esa de la dinastía Yuan, donde era conocido como Kupai. En aquella época se jugaba con 32 piezas donde no existían las caras blancas como en la versión occidental, la cual además es de 28 piezas. Se estima que en Europa este juego comenzó a popularizarse en conventos y monasterios, por lo que la palabra dominó podría provenir del cristianismo. Otros expertos afirman que la etimología del dominó es de origen francés. Debido a la colonización y migración europea hacia América, este juego comenzó a posicionarse en el Caribe a inicios del siglo XVIII. Hasta aquí esta información, amigos. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y hasta la próxima. Hoy, en Muellitas y Rabitos. En Alemania, ¿podrían prohibir a los perros salchicha? Así como lo escuchaste. En el país existe un proyecto de ley que alega que la raza presenta una anomalía esquelética. Los criadores de perros temen que sus mascotas puedan ser prohibidas debido a sus patas cortas y espinas dorsales alargadas que los hacen vulnerables a problemas de espalda. De hecho, existe el temor de que si se aprueba la nueva ley de derechos de los animales, muchas razas de perros sanos puedan ser prohibidas en el país. Esto fue Huellitas y Rabitos. ¿Reconocen esta voz? Siempre me están pidiendo cosas. ¿Te parece que somos ricos? Y esta otra. Vengo desde una galaxia muy, muy lejana a darles este mensaje. Cuando ustedes me digan. Son personajes icónicos que con su voz han marcado a generaciones enteras. Estamos interviniendo una obra artística, si te pones a pensar. Entonces, mi criterio es que uno, al intervenir una obra artística, pues tiene que tratar de ser lo más fiel posible a esa obra artística y alterarla lo menos que se pueda. Por ello, escuchar, ver e identificar los matices son elementos importantes para el doblaje. Pero hay mucho más. Y no es nada más como la gente piensa, que es leer y ver la pantalla. No, en absoluto. Hay que actuar en el momento en el que estás leyendo. Quiero que le disparen a ese armatoste con todo lo que tengan. Ellos son conscientes de que su trabajo es trascendental. Que las animaciones a las que han dado voz han tocado a muchos. Cualquier cosa que hayamos visto de antes de ser mayores de edad, se te va a quedar muy marcado. Y si uno fue parte de un elemento que aportó algo de eso, pues más. Entonces, ya darte cuenta, hoy en día, pues se siente muy bonito. Que se queden con mi voz y que al llegar a un evento me digan, es que yo crecí con su voz. Eso me llena de emoción porque digo, Dios, en cuántas generaciones he estado. Sin embargo, los retos a los que se enfrenta hoy el gremio no solo son técnicos, sino tecnológicos también. Por lo que piden una legislación que proteja sus voces. Entonces, la inteligencia artificial está ayudando mucho a disminuir los costos en todas las producciones audiovisuales. En el punto que estamos, para cosas muy sencillas, hay quienes prometen hasta un 60% de disminución de costos. Pero aunque afirman que ahora la inteligencia artificial abarata a costos, reconocen que esta aún carece de la intención, dramatización y calidez que solo un ser humano puede transmitir. Enrique Pardo Genis Fuerza Informativa Azteca En boca de todos están los que aún siguen disfrutando del sol. ¡Ay, caray! ¿Se oscureció? ¡No! No quiero que te derritas. ¡Arena! ¡Ay, ma! ¡Eso sí! ¡Nunca faltan los valietes! ¡Ay, caray! Y los que se recrean la pupila, válgame Dios. Obviamente, no falta la tóxica que reclame. ¡Por favor, ya, ya! ¡Vamos a terminar! Aún falta una semana y otros prefieren disfrutar de la ciudad y, ¿por qué no?, de la fuente más fresca de la urbe capitalina. Oscar Gómez Romero, Fuerza Informativa Azteca. Oscar Gómez Romero, Fuerza Informativa Azteca Oscar Gómez Romero, Fuerza Informativa Azteca Encontró la casa de la presidenta Dina Boluarte y el Palacio de Gobierno, tras el escándalo que se desató porque la mandataria no declaró la posesión de varios relojes de lujo. Ella niega los señalamientos de corrupción. Asegura que llegó y se irá con las manos limpias. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, mantendrá su cargo ante los señalamientos por enriquecimiento ilícito, después de no declarar varios relojes de lujo valuados en miles de dólares. Estaré asistiendo cuanto antes, ante la fiscalía, esclarecer el hecho sobre los relojes. Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Los primeros minutos del sábado 30 de marzo, la policía entró a la casa de la mandataria para realizar un cateo. También se inspeccionó el Palacio de Gobierno. Desde la cuenta oficial de la presidencia se dijo que se realizó con normalidad y sin ninguna incidencia. Al salir, los fiscales no dieron declaración sobre lo encontrado en el inmueble. Fiscal, muy buen día. ¿Podría darnos más detalles de las diligencias que está realizando el día de hoy? Más tarde, la mandataria habló sobre el allanamiento hecho por el equipo de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional. Me ha personado a esta instancia nombrando a mis abogados y poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva. Esta situación es sumamente grave y afecta los derechos de mi familia, pero sobre todo afecta la gobernabilidad del país. También puso en cuestionamiento la labor de la prensa y sugirió un posible ataque en su contra. El tema del reloj. Me hago una pregunta. ¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación. La defensa de Dina Buluarte dijo que declararán en la Fiscalía Nacional el viernes 5 de abril. La investigación por corrupción contra Dina Buluarte se suma a una lista de presidentes peruanos que enfrentan investigaciones y juicios por corrupción. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. Este domingo el Papa Francisco presidió la misa de Pascua acompañado de más de 300 cardenales, obispos, sacerdotes desde la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco habló sobre los conflictos que se viven en Israel, en Palestina, en Ucrania, hizo un llamado a la paz y oró por las víctimas inocentes. Reiteró el llamado para que se permita el acceso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza y ha pedido la pronta liberación de rehenes secuestrados en aquella región. Mi pensamiento se dirige principalmente a las víctimas de tantos conflictos que están en curso en el mundo, comenzando por los de Israel y Palestina y en Ucrania. Que Cristo resucitado abra un camino de paz para las martirizadas poblaciones de esas regiones. A la vez que invito a respetar los principios del derecho internacional hago votos por un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania. Vamos a Estados Unidos. En Nueva York se realizó el funeral para el oficial Jonathan Diller, de 31 años, quien muere a causa de un disparo en Long Island. El lunes pasado, Diller detuvo un vehículo para realizar una revisión de rutina, pero el conductor identificado como Guy Rivera, de 34 años, le disparó en el torso y trató de escapar. ¡Linette Puente y los espectáculos! ¡Lin, bienvenida! ¡Buen domingo! ¡Buenos días, Alegría! ¡Buenos días, señor Sol! Jorge Salsa, te saludo con mucho gusto. Y ahora sí, pues vamos a arrancarnos, si te parece, con la información, porque vamos a hablar de un guapo. Él es Colin Farrell, está imparable, no deja de trabajar. Ahora interpreta a un misterioso detective privado en una nueva serie. Y en Entrevista nos cuenta cómo le cambió la vida la nominación al Oscar y hablamos de varios temas. Vean esto. La última cosa que necesitamos es que se vea más allá de Olivia a alguien más. Find out everything you can about this Mr. John Sugar. So, tell me about this series. I love, I know that you love this kind of detective series and also you are very good looking in this one, I have to say. So, what's the magic behind performing a character like this one? I loved, when I read the script, I just, I love film noir. I love black and white film, old film. And this kind of pays homage to the genre of film noir and to older films. But it did it in a really unique way because the central character wasn't hard-boiled and wasn't cynical and wasn't tired by the things, the uglier aspects of the human experience that he's observed through the years. He still had this core belief in the goodness of human beings, which I hadn't seen before in this kind of genre, you know. So, that was a really kind of tasty little starting point. I can't be waiting around for any more of this madness. What happened after you got your Oscar nomination last year? Is anything, do you think anything changed when you chose a project or when the projects came to your table? No, nothing. Genuinely nothing that I could observe. I've been fortunate enough now to be working for, you know, 25 years or so as an actor. So, just the idea that I'm just working and I have a little bit of choice in what projects I want to align myself with, you know, is, it's kind of a, it's a gift, you know. And as far as my proclivities or my desire to explore this world or that world or the other, I just, I'm always, it's a crapshoot, you know. I read things and some things just invoke some kind of curiosity in you and you lean into them and other things. You may read a script and believe it's a good script and it's a beautiful script and it may not kind of invoke that curiosity in you enough to want to go on the journey with it for three months or four months, you know. So, it's all still very much the same, you know, but I'm just, I'm fortunate enough to be still working as an actor, you know. Killian Murphy. There's another Irishman that won an Oscar, Killian Murphy. What can you say? Do you feel like proud that someone of your kind of town won after all these years working as you were? So proud, so proud of him and he was just so extraordinary in the film. You know, I saw the film with my sister and we went out to the car park and I just, I kind of, I didn't know, it's impossible to know, but I had a feeling as soon as I saw the film that he was going to win the Oscar. I just thought it was the most perfect, the most exquisite performance. As Ben Kingsley said at the Oscars, it was, it was masterful. He was just masterful and he's so pure Killian. He's just in it for the right reasons. He just wants to tell good stories and tell them honestly and he's an extraordinary actor and an amazing man. I haven't seen him in, Jesus, it's been a long time now, but I was thrilled for him. Me encanta, yo estoy segura que para Colin Farrell seguramente en algún momento llegará ese Oscar tan esperado y ahora me gusta verlo en una cosa tan distinta como en esta serie que se llama Sugar, haciéndola de detective, pero guapo, pero sexy, pero interesante. Ay, me gusta, me gusta Colin Farrell. ¿Qué te digo, Jorge Sarza? Así las cosas en el mundo del espectáculo este fin de semana. Siempre nutrida la información que nos presentas en Hechos Domingo. Gracias, Lynn. Gracias a ti, Jorge Sarza. Muy buen domingo a todos. Gracias y buen domingo. Si hablamos de éxito, hablamos de Javier Alatorre. Treinta años se dicen fácil, pero detrás de ellos hay una gran preparación, un gran profesionalismo. Javier Alatorre es hoy El Rostro de México. Cuando viene entonces el cambio de Inmevisión a Televisión Azteca, pues había que trabajar para el noticiero estelar y había una gran expectativa. Ricardo Salinas Pliego hizo ese esfuerzo enorme por tener Televisión Azteca con una propuesta impresionante de la cual teníamos que ir aprendiendo todos los días. Yo no estaba considerado en la conducción del noticiero estelar porque pues de alguna manera se buscaba aplicar una receta ya probada. Entonces busqué la oportunidad, levanté la mano, me dijeron, bueno, pues vino el gran día y entonces pues yo dije, de aquí soy. Y esta noche en Hechos y entonces bajan las Isabeles, así de, pero ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues nada, yo así hablo. Tú tienes que confiar en ti mismo. Y ese ha sido mi oxígeno. Yo dije, no, esta es mi apuesta. Y yo tenía que llamar la atención para decir, aquí las cosas son diferentes. Aquí las cosas las vamos a hacer distintas. Aquí las cosas se hacen con libertad. Los proyectos de Hechos duran 24 horas y puede ser muy exitoso, pero se acabó ese día. Termina el programa y hasta ahí. Y la siguiente preocupación es el de mañana. Sobre todo en este oficio donde estás al límite todos los días. Planeas coberturas, ¿no? Hay coberturas importantes. Está el tema electoral. Hay muchos eventos que se pueden planear. Pero el día a día te sorprende. Eso es lo maravilloso de este oficio. Que lo estás pensando todo el día. Todo el día lo estás pensando. Y la gran meta es hoy en la noche. Y después de hoy en la noche se acabó. Todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo aquello que le pusiste o que le faltó. Ya no hay otra oportunidad. Que si tienes una oportunidad para hacer las cosas, pero tienes mil oportunidades más de hacerlo mejor. Siempre me imagino quién está viendo nuestro trabajo. Quién está escuchando y quién está viendo nuestro trabajo. Y entramos a espacios muy personales, a espacios muy íntimos. No solo físicamente, sino que entramos a espacios muy emocionales de las personas. Y eso es confianza. Pero lo que más agradezco es ser confidente. El poder compartir eso. Lo que nos da alegría. Pero también aquello que nos han defraudado. Me gusta que a través del tiempo, en muchos lugares del país, se entiende qué significa esta noche en hechos. Y que te lo digan con mucha soltura. Y que te lo digan con mucha confianza. Y que te puedan reclamar cosas, ¿no? Desde el célebre, digan la verdad, ¿no? Hasta el gracias o el abrazo. O el que te compartan. ¿No sabes qué maravilla es que además de esta noche en hechos, te puedan compartir un taco. O te puedan compartir un apretón de manos. O te puedan compartir sus emergencias, ¿no? Tú dijiste el otro día y es cierto. O no es verdad, ¿no? En fin. Me gusta mucho que nuestro trabajo detone expectativas. A mí me encanta que la gente se refleje en nuestras historias. Y que se dé cuenta que la vida va. Y que, como hemos dicho en muchas ocasiones, que la vida es una gran noticia. La mejor de las noticias es esa. Hechos. 30 años de estar en el corazón de la noticia. Hechos Domingo lo hace usted. Y por eso lo invito a que juntos mostremos cuáles son los rostros que México necesita ver, reconocer y admirar. Envíeme a través de las redes sociales arroba hechosdomingo a su nominado o nominado para ponerlo en pantalla en este espacio que es su espacio. Ya está aquí con nosotros Ashley. Trae su Domingo Deportivo. Ash, bienvenida. Muy buen domingo, mi querido Sarza. Feliz de estar contigo y con todos ustedes. Y vamos a arrancar el bloque de los deportes hablando de lo que sucedió en el partido entre Pumas y Cruz Azul. Uno de los que más llamaba la atención en este regreso de la Liga BBVA-MX tras el parón de la fecha FIFA. Pero bueno, sus aficionados terminaron siendo decepcionados por un empate a cero goles. Apenas el minuto cuatro parecía que Julio González guardameta de Pumas cometía el error de la temporada. Sin embargo, para su buena suerte, pues bueno, terminan anulando el gol de Cruz Azul por un fuera de lugar de Uriel Antuna. Ahí estaba el árbitro y el abanderado diciendo va para atrás esta anotación. Así es que, pues bueno, Julio González se terminaba salvando. Después llegaría esta falla monumental por parte de Funes Mori que entraba solo para cabecear ese esférico. No le puede dar la dirección para encontrar el gol. Y pues bueno, con cero cero termina este encuentro y ambos equipos unidos en un bache. Pumas lleva cinco partidos sin ganar, mientras que Cruz Azul ya suma tres encuentros sin conocer la victoria. Y ahora vámonos a la Sultana del Norte porque los rayados de Monterrey recibieron a las Chivas en otro de los duelos atractivos de este fin de semana. Sin embargo, se empezó a tornar difícil para el conjunto local ya que al minuto 45 expulsaban a Gerardo Arteaga primero por una falta y después por faltarle el respeto al árbitro se iba a los vestidores. En la parte complementaria, Kate Cowell tenía esta jugada y en el rebote a Héctor Moreno termina cometiendo autobol y de esta manera se ponía al frente el rebaño. Después otro expulsado de la pandilla, Jorge Rodríguez al 82 dejaba con nueve elementos a los jugadores de los rayados de Monterrey y aquí Esteban Andrada que estaba jugando como líbero por esa desventaja de dos futbolistas pues bueno, salía y Ricardo Marina al 93 lograba concretar el 2 a 0 definitivo de este encuentro. Lo ganó el rebaño que se le da muy bien jugar en el gigante de acero. Y oigan, tuve la oportunidad de platicar con Toño Rodríguez arquero de los Xolos de Tijuana que armó su once ideal de la Liga MX. A ver, el once ideal de la Liga MX. Tú pusiste un 4-4-2 yo jugaría con un 4-3-3, ¿no? Ok. Pero bueno, si tú quieres seguir en abierto entonces de portero pues ni me voy a decir otro que no sea yo. Entonces, Hugo Rodríguez lo voy a poner en Santos Laguna felísimo cocinero. Voy a poner porque vi y estuve presente en su debut y jugamos juntos estuvimos juntos en su debut y es un jugador que ha ido creciendo muchísimo y me encanta verlo y siempre se ha mantenido muy humilde. Voy a poner altiva. Ok. Vamos a poner por derecha porque es un jugador que he admirado mucho desde chico. Voy a poner al Chapito Sánchez. Ok. Gracias a Dios me ha tocado muchos laterales por izquierda. Buenos. Voy a poner al Pocho Ponce. Ok. Voy a poner de contención le voy a dar mucho cariño y amor. Ya me toca elegir a alguien de Tijuana así que voy a poner al capitano a Cristian Rivera. Vamos a poner amigos voy a poner aquí a Marcel Ruiz. Es muy bueno a mí me encanta Marcel. una temporada buenísima y todos somos muy brothers del fantasy de la NFL. Hablando de brothers del fantasy de NFL les voy a poner aquí a Jordi Cortizo que también es mi brother de fantasy de NFL. Voy a poner al Brujo. Ok. Aquí te voy a la Antuna. ¿Qué es lo que te gusta de Antuna? Antuna en el campo lógicamente su velocidad desequilibrio lo atrevido que es produce mucho causa mucho daño. De delantero es hermano Dolphin es hermano Dolphin entonces voy a poner a Santi Jiménez ok oye ya estás poniendo a dos que ya no están aquí en la liga entonces estás quitando mi alineación lo estás haciendo como tú quieres pero bueno no de la liga MX voy a poner un brother que tengo también desde hace ya muchos años ok voy a poner a Henry ok nos topamos acá en Tijuana y bueno a ti que eres portero y te toca enfrentar a todos los delanteros de la liga ¿quién es el delantero que más te cuesta? o que dices a la defensa si sin duda Henry y André que también ha hecho cosas importantes y no sabe que en el fútbol mexicano es bueno me queda por izquierda yo lo considero es un jugadorazo y le voy a dar mucho amor más ahorita este que yo sé que la va a reventar y que va a volver a ese gran nivel porque todo el país lo necesita Alexis y con esto despedimos la sección deportiva mi querido Sarsa regreso contigo muy bien muchas gracias Ash buen domingo buen domingo una semana más de carrera entre los candidatos que buscan la silla presidencial la doctora la ingeniera y el licenciado quieren ganar este duelo colosal llegamos a la tierra mítica sí el primer reto en las colosales pirámides bota y rebota los aspirantes deberán inflar su globo aerostático arrancan con mucho impeto en esta competencia de la semana la doctora presiona su salto pero sus asesores le bloquean el botón y no la dejan brincar exigiendo que quiten al moderador del próximo debate el licenciado brinca con muchas ganas pero ¿qué vemos? se ha lastimado el pie y pone a los de patatuna que brinquen por él muy confiado para que le inflen no solo su globo sino la campaña un grupo de opositores aparece en la contienda arrojan rocas para desinflar el globo de la doctora y uno impacta ponchan el globo de la doctora esa roca parece traer nombre y apellido como el libro que sus oponentes presentaron la ingeniera protege su globo por si las dudas desmarcándose de la guerra sucia el licenciado se reincorpora con sus tenis de velocidad para recuperar el tiempo perdido y salta con más fuerza anunciando que está contento con eliminar las terapias de conversión al parecer si al parecer nadie lo escucha todos se concentran para el cierre de la competencia el reto si el reto está por concluir vemos a las candidatas y el candidato siendo apoyados por sus simpatizantes termina este reto han llegado visiblemente cansados al final la doctora clama no más bots la ingeniera pide más presupuesto y el licenciado el licenciado pide más atención por ahora nos despedimos pero nos vemos la próxima semana en un reto más de esta contienda colosal mientras tanto si invéntate una campaña que haces hasta pronto a través de redes sociales un grupo de colombianos denunciaron haber sufrido malos tratos cuando pretendían ingresar a México dijeron que las autoridades migratorias los mantuvieron incomunicados al parecer no es la primera vez que ocurre una situación similar por lo que a través de un comunicado la embajada de Colombia en México ha informado que da seguimiento a estos casos al menos 13 personas habrían sido sacadas por la fuerza de sus hogares en Salinas Victoria y en Ciénaga de Flores en Nuevo León las víctimas son de distintas familias los levantones presuntamente ocurrieron entre el miércoles y el jueves pasado hasta ahora la fiscalía de Nuevo León no ha dado información sobre estos hechos según la secretaría del migrante en Guanajuato en Texas radican poco más de 350 mil guanajuatenses pero 160 mil lo hacen de forma irregular ellos podrían verse afectados con la ley SB4 de ese estado que permite a las autoridades tejanas arrestar a los sospechosos de ser migrantes indocumentados y también autorizar su deportación inmediata por esta por ahora esta ley se encuentra suspendida vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Hechos Domingo ya volvemos pocas veces se han encontrado tantas coincidencias exitosas entre la música popular y la religión como la que sucedió en 1995 cuando Enrique Iglesias le dejó saber al mundo sobre su experiencia religiosa un artista que ha sabido llevar al límite su relación con el público a quienes hace vivir su propia experiencia religiosa particular la curiosidad de un joven guatemalteco lo hizo preguntar en el colegio de monjas al que asistía si Jesús había tenido novia si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva la respuesta y lo que vivió en aquella institución inspiró a Ricardo Arjona a componer Jesús verbo no sustantivo de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota en marzo de 1989 Madonna dio a conocer Like a Prayer cuya letra cuenta la historia de una joven enamorada de Dios la única figura masculina en su vida Roberto Carlos compuso el tema Amigo un himno a la hermandad dedicado a Erasmo Esteves quien fue precisamente su mejor amigo y socio profesional un tema musical que sirvió para musicalizar la primera visita del Papa Juan Pablo II a México en 1979 solo algunas implicaciones religiosas en la música actual en Días de Guardar Gabriel Hernández Fuerza Informativa Azteca Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo A la playa En boca de todos están los que aún siguen disfrutando del sol A la playa Ay caray se oscureció No quiero que te derritas Arena Eso sí Nunca faltan los valientes Y los que se recrean la pupila valga de Dios Obviamente no falta la tóxica que reclame Por favor Ya, ya Vamos a terminar Aún falta una semana y otros prefieren disfrutar de la ciudad y por qué no de la fuente más fresca de la urbe capitalina Oscar Gómez Romero Fuerza Informativa Azteca Bienvenidos a la ciencia con Julieta Hoy les voy a platicar de por qué todos los desiertos del mundo están más o menos a la misma latitud El Ecuador terrestre es donde llega más insolación y lo que hace esto es que el aire se calienta y sube y crea un vacío como una aspiradora y esto hace que se jale aire frío de otros lados En el Ecuador sube el aire caliente pero este es capaz de absorber una gran cantidad de agua Cuando avanza las capas altas de la atmósfera se enfría y llueve Por eso cerca del Ecuador están las selvas del mundo y avanza el aire y como ya está frío baja y ese aire frío absorbe menos que el aire caliente y seca el aire de los desiertos Después vuelve a avanzar el aire hacia la parte caliente y se hace este ciclo Por eso todos los desiertos del mundo están tan secos y por eso todos los desiertos están en la misma latitud de los desiertos de los desiertos de los desiertos de los desiertos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!